...que falten temporeros para recoger la cosecha en plena temporada. Alba, ¿qué medidas se ponen en marcha? Se lo acaba de explicar el ministro de Agricultura, Luis Planas, que hacía falta más trabajadores en el campo y, por tanto, ponen en marcha nuevas medidas a hacer compatible el recibir prestaciones de desempleo o subsidios agrarios con estos contratos en el campo. También amplían el permiso a residentes extranjeros, que se les caduque el permiso antes del 30 de junio, y también dan permiso de trabajo a aquellos jóvenes extranjeros. Muchas, cautiousidades. Si se puede decir que muchos jóvenes tienen unedly10 Wiki arriba. Todos los jóvenes y² tienen que llegar a los bomberos. El poder de España les era preguntar, es que�� de sus propios海 Islales. Nunca se den gracias al respecto. Durante ですains, ellos vienen del equipo de España y pueden verles que no se convierten. es que si tú querías trabajar, no te querías decirlo de la iglesia, pero no te querías decirlo. España es una iglesia. Esta es una facilidad para poder trabajar, pero que nos creamos que ella tiene un residencia, pero no tiene permiso de trabajar. Cuando nos creamos que ella tiene muchas iglesias, no tiene que trabajar. Pero no tiene que trabajar. Nos creamos que ella no tiene en la iglesia. Esta es una iglesia para poder trabajar en la iglesia. Esto es lo que quiero saber, antes de continuar con la palabra. Los españoles están en cuenta que todos tienen que trabajar. Pero por lo que no tienen que ir a trabajar en la ciudad? Porque ellos quieren trabajar en la ciudad. Y los españoles no quieren trabajar, pero no tienen que hacer eso. Entonces, si la decisión de los inmigrantes, ellos deben hacer eso. No tienen que hacer eso. Como ellos tienen que trabajar, tienen que hacer algo, lo que hagan a los españoles, lo que no tienen que hacerse una de las personas. Y tienen que hacer eso. Para que lo que no tienen que trabajar. Por lo que no tienen que trabajar, y ahora ellos tienen 18 años, hasta 21 años, ellos quieren trabajar. Ellos deberían ser de sus futiles. Ellos deberían estar en la universidad de Django. Ellos deberían estar en la def-formación. Ellos deberían tener que tener en la ciudad. ¿Por qué? Ellos deberían estar en la ciudad. Cuando se crea que la gente se puede trabajar, se puede tener en la ciudad. Ellos deberían tener en Madrid, por ejemplo, aquí no hay la ciudad. No pueden tener la posibilidad de ir a Sevilla o ir a trabajar. No pueden tenerlo. Y eso es muy limitado. Tenemos gente que necesaria. Ellos deberían tener un nombre específico. Para poder utilizarlo para para ellos. Ellos deberían tener que trabajar. Ellos deberían tener que trabajar. Ellos deberían tener que trabajar. Pero yo no me voy a ir. Porque si yo voy a trabajar en Féberé. Cuando se va acién, se va acién y le dejan de la ciudad. Se va acién, así. Es una salud por el que se puede hacer. Si yo le puedo hacer, no se puede hacer un paro. No se puede hacer un paro que se puede hacer un paro. Solo quiero que yo les utilicen, no quiero dejar que los paro, se pueda hacer un paro. Así es muy bien. En cuanto a lo que se conoce, lo que hicimos, nos hicimos en el Sénégal, y nos hicimos muy bien, porque hay muchas cosas que nos hicimos. Hoy, nuestros hijos, tienen que volver, porque no podemos volver, porque no podemos volver. Todas las fronteras son. Ellos tienen que volver. Ellos tienen que volver, porque no podemos volver, porque no podemos volver. No podemos volver a la nueva. 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 Pero lo que nos hicimos, es que España no es una froncilla. No es una froncilla. No es una froncilla. No es una froncilla como Portugal. España, eso es. Saludos.